Oiga, le vamos a contar quién será la nueva protagonista de la telenovela de Juan Osorio que se llama ¿Qué le pasa a mi familia? ¿Qué le pasa? Pues, ¿qué creen? ¿Qué? Ya se dijo, ¿ah? Ariadne Díaz. Ah, mira qué bueno. Sí, pues ella estuvo a punto de abandonar su carrera por... Vamos a ver qué le pasa. No, Ariadne. Ariadne Díaz confiesa que llegó a pensar en no volver jamás a las telenovelas. Esto tras haber vivido un momento de angustia y desesperación en el último melodrama que protagonizó. Yo, por ejemplo, tuve una situación en la última novela en la que estuve, donde mi hijo como que traía ahí una infección de garganta. Lo veo como que está como muy lloroncito y entonces se acuesta y le escucho los pulmones y escucho... Entonces veo que trae como ya flemas en los pulmones. O sea, ya es una neumonía. Entonces le digo a mi esposo, córrele al doctor, por favor. Y entonces yo, imagínate en un foro a punto del 3-2 y yo, espérenme tantito. ¿Qué? ¿Qué hay que llevarla al hospital? ¿Qué? Entonces en ese momento fue para mí tan fuerte el tener que decidir entre irme con mi hijo al hospital o hacer las escenas que quedaban. Y fue tan duro para mí. Ariadne finalizó su llamado mientras su esposo y su madre llevaban a su hijo al hospital. Ya de ahí dije, no es culpa del productor, no es culpa de la productora, no es mi culpa, no es culpa de nadie. Es que las novelas son así. O sea, es un trabajo que es así. Este evento dejó marcada a la actriz. Fue un cúmulo de cosas que dije, ¿sabes qué? Bueno, afortunadamente he hecho elecciones buenas en mi vida de tal forma que no tengo la necesidad de trabajar ahorita. Entonces sí rondaba por mi cabeza el nunca más, nunca más, nunca más las telenovelas. Tras dos años de ausencia en los melodramas, Ariadne Díaz regresa a las telenovelas de la mano de Juan Osorio, consciente de que su familia siempre será su prioridad. Para hoy, Jonathan Barajas. Es que sí, sí, sobre todo cuando somos madres primerizas. Te da culpabilidad el tener que salir, trabajar, pero pues sí, sí, son momentos que tienes que decidir. Aquí es una cuestión de salud. Pero muchas veces te das cuenta que lo mejor para los niños, no hablo de salud, ¿no? Es estar en casita, hablo de las mamás, cuando queremos llevar a los niños donde quieran. Si soy una mujer trabajadora y puedo llevarme a mi hijo, que lo cargo. Y entonces te das cuenta que es mejor estar en casita. O sea, es difícil. Es una cuestión de... Es difícil para el papá y para la mamá, pero yo creo que la mamá como que tiene más ese apego y con los niños más, ¿no? Hasta terapia terminamos tomando por... Ya ves, ya ves. Por esa posibilidad. ¿No? Ya ves a Origen. Sus niños, es lo primero, los niños. Esos otros niños. De esta pobre Origen. ¡No!